Les estamos presentando Dígalo aquí Continuamos con más de Dígalo aquí Seguimos conectados con Miguel Velar del ex economista, hablábamos un poco de toda esta situación que se ha venido generando en Venezuela y que concluimos que obviamente es una situación encausada por el régimen para el tema de la dominación del venezolano de que esté pendiente de como subsistir y no de como generar cambios en Venezuela porque es más que evidente que lo que está pasando en Venezuela amerita un cambio urgente y lo vemos como es posible que un país petrolero tenga sectores como el Estado Zulia que es donde está la mayor riqueza de este oro negro y pues tengan 60 horas sin luz o 3 días sin electricidad, sin agua y para ustedes contar. Señor Velarde, le preguntaba el tema de las sanciones hemos visto una serie de sanciones que se han empezado a dar de los últimos meses para acá que tienen que ver directamente con el tema económico las anteriores eran más hacia los personeros del régimen eran personales eran para congelar todo lo que se han robado y obviamente empezar a encauzar a estos delincuentes pero las que hemos visto durante estos últimos meses tienen que ver directamente con la empresa petrolera con los barcos con lo que ha ocurrido el día de hoy y de alguna manera ir cerrándole el círculo de movilidad al régimen para evitar tener pues mayor facilidad en cuanto a la divisa extranjera ¿estas sanciones ya tienen el efecto? ¿en qué momento se empiezan a ver este efecto en contra del régimen? Sí, bueno creo que son tres tipos de sanciones las que hemos visto por parte de los Estados Unidos en los últimos meses las primeras iban como muy bien decías tú contra personas personas específicas y sus familias que creo que buscaban más que tener un impacto económico que no lo tenían un impacto una presión política para que ellos quizás se quiebren quiten el apoyo busquen negociar etcétera el segundo tipo de sanciones que hemos visto han sido congelando cuentas de varias de estos personajes también que además del primer impacto de presión que acabamos de mencionar tienen también como objetivo preservar los recursos que no son de estas personas sino que son recursos robados a la nación y que en algún momento se tienen que recuperar y el tercer tipo de sanciones que son las que tú preguntas sobre el tema económico son las que las primeras de estas las hemos visto el 28 de enero que fue cuando los Estados Unidos anunció por primera vez sanciones contra la industria petrolera contra PDVSA y de ahí en adelante ha habido otro tipo de sanciones en la industria petrolera y además contra empresas incluso de transporte barcos etcétera que transportan de manera según los Estados Unidos ilegal todavía petróleo a Cuba y otros países este tipo de sanciones todavía no las estamos sintiendo a nivel económico porque por los procesos que toman los tiempos de pago etcétera recién se van a empezar a sentir en la economía del país 90 días después de que han sido anunciadas e implementadas eso es decir a finales de este mes de abril es decir con esto quiero resaltar aunque no debería ser necesario que la tragedia económica que vive Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con las sanciones es consecuencia de nuevo del modelo corrupto e intencional de destrucción del chavismo ahora pero si de seguir disculpe que lo interrumpa economista si de seguir el régimen usurpando el poder por los próximos días las consecuencias si se van a empezar a sentir en función de las sanciones que si se le ha impuesto a PDVSA y a toda esta cadena de distribución sin duda por supuesto o sea se va a profundizar la crisis no queda duda hay que decirlo que las sanciones contra la industria petrolera van a tener un impacto económico y financiero muy grande en Venezuela porque además Venezuela es prácticamente solo dependiente del sector petrolero eso va a poner todavía una situación más compleja para los ciudadanos y es por eso también que seguramente los Estados Unidos esperó mucho tiempo antes de implementar sanciones contra el sector petroleo porque quería evitar profundizar la crisis de los venezolanos también sin embargo también hay que ver que al ser implementadas estas sanciones se le hace el cerco económico mucho más pequeño al régimen de Maduro pero no solamente al régimen venezolano sino también al cubano porque sin el petróleo venezolano la isla va a entrar en una crisis económica muy compleja y esto también puede servir como un incentivo muy grande para que los Castro y quienes mandan hoy en Cuba decidan buscar una negociación para salir finalmente del régimen chavista en Venezuela Hablando justamente de eso ya las consecuencias son más que evidentes hemos visto personeros del régimen cubano hacer señalamientos y buscar alternativas desde criar avestruz hasta este caimán bueno en Venezuela es caimanes aquí es alligator pues este tipo de cocodrilos este tipo de animales bueno cualquier cantidad de cosas para variar un poco la crisis que se les viene encima y que están claros algo muy parecido a lo que fue el régimen especial en Cuba pudiéramos estar hablando que esto realmente sería tendría algún tipo de presión hacia el régimen cubano economista sin duda Cuba la dependencia cubana de Venezuela ha sido de mayor impacto de lo que en su momento fue su dependencia de la Unión Soviética y hasta que Cuba no encuentre otro país que me imagino que en este momento están viendo a México con esos ojos eso le iba a decir ya la mirada está volteada a México desde hace algunos días sí y mientras Cuba no encuentre otro país del cual vivir a costa del cual vivir en este momento todavía depende en gran manera a pesar de la crisis que enfrenta Venezuela de lo que recibe de Venezuela es por eso que este último estas últimas sanciones anunciadas por los Estados Unidos son muy inteligentes porque no solamente golpean directamente al régimen de Maduro en Venezuela sino también golpean a quienes son quizás los verdaderos jefes de lo que ocurre en Venezuela que son los cubanos desde Cuba y esto podría ser reitero una gran manera de presionar a que ellos sean los que de alguna manera le suelten la mano a Maduro y busquen una manera de negociar para subsistir en la isla a pesar de perder el control de Venezuela señor Velarde ya para ir cerrando hablemos de un punto hipotético y yo sí creo que va a ocurrir el cambio de régimen en este proceso pues para eliminar lo que es la usurpación de Nicolás Maduro en cuanto tiempo hablando de la parte económica no estoy hablando de la parte social ni de todo el proceso de reconstrucción general que necesita el país porque estamos hablando de 20 años que esta gente lo acabó pero en la parte económica en cuanto tiempo se pueden ver cambios rápidos en donde la gente empieza a sentir que van en una dirección correcta nuevamente bueno una de las pocas buenas noticias entre comillas de tanta mala noticia en la que vive Venezuela es que el cambio se puede sentir muy rápido porque la situación es tan mala que al implementar las políticas correctas pero deben ser correctas y deben ser hechas de manera inmediata algunos de los primeros síntomas y los primeros signos de mejora económica y por lo tanto mejora en la condición de vida se van a empezar a sentir en no mucho tiempo yo calculo que entre en los primeros 12 a 18 meses ya se puede empezar a sentir un cambio sobre todo en lo que es más urgente y primordial para los venezolanos que es la capacidad de compra con el salario del que ellos viven porque ahora la hiperinflación sumada a la pérdida del valor de la moneda venezolana que es el bolívar que no vale nada prácticamente hasta que cada vez las personas puedan comprar menos con lo que ganan y ese punto atacado desde el principio tratando de estabilizar la moneda y tratando de controlar la hiperinflación puede tener un impacto positivo como te digo en los primeros meses de una transición que tiene que enfocarse en estabilizar la emergencia económica y en la convocatoria a unas elecciones libres en el tiempo más corto posible Amén y que así sea señor Velarde ojalá pues sea lo más pronto posible Miguel Velarde economista muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy pues hablar de manera llana la situación económica que ya la gente no tiene que ser un erudito económico para entender el caos en el que está viviendo porque es parte pues de su día a día muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hacemos pausa ya venimos con más de Dígalo Aquí les estamos presentando